Hola Libra, Libra, ¿cómo estás Libra? Libra, recordá mirar tu ascendente, traigo la lectura general, te hago siempre. Libra, por favor te pido, si estás viendo este video, suscríbete a mi canal, que me faltan muy poquitos suscriptores para llegar a los mil, así puedo empezar a ver aunque sea 10 centavos de dólar, así me hago millonarias con YouTube. Y por favor Libra, si tenés amigos o amigas que les gusta el tarot, primos, tíos, abuelos, compartí las lecturas en mi canal, así me ayudás. Podés colaborar conmigo a través de cafecito Libra, te pido porfa, hacerme la segunda, yo siempre un consejito bueno te voy a dar. Vamos a ver Libra, qué onda las energías disponibles. Libra, tenemos un eclipse el 16 de mayo en Escorpio, se destapa la cloaca, van a salir verdades a la luz, va a salir el lado oscuro de muchas personas a la luz, pero vamos a ver, vos venís teniendo buenas lecturas últimamente, así que vamos a ver qué es lo que sucede con Libra. Libra, acordate mirar tu ascendente, bueno, Libra, 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 Libra. Se ve acción en el trabajo muy bien, porque yo me acuerdo que habían salido algunas lecturas un poquito raras, como que el trabajo estaba medio medio. Bueno, mirá, se ve un inicio laboral, una nueva etapa laboral, se ve que se te abre una puerta laboral. Esto es lo que me gusta de Libra, que Libra viene como teniendo buenas rachas últimamente. Es un mes de inicios, claramente, si estás viendo la lectura en mayo. Durante mayo se te van a dar nuevos inicios. A ver, Libra, vamos a ver qué pasa en el pasado. Se ve, esta persona acá, bueno, mirá, a ver, a ver, a ver, hay mucha energía femenina. Libra, este mes es posible que des un nuevo paso, pero desde un modo más receptivo, como calculando un poco la jugada, como que esperando a ver qué movimientos dan los demás primero, o que la gente se acerque a vos o te digan algo en particular. Esa es la energía femenina que se ve, básicamente. Bueno, es así. Yo creo que, sobre todo si sos mujer Libra o si sos varón pero con energía femenina, venís de hacer malabares con esto de la valoración personal. Con esto de, bueno, cuál es la verdad, cuál no es la verdad. O sea, es como que, sinceramente, a ver, creo que Libra ha estado rara en el amor, ¿no? Como que, puede ser que Libra esté medio jugando a dos puntas. Hay una especie de que el equilibrio que se tenía un poco se ha perdido, sinceramente. Equilibrio, templanza, la torre. Se ve la torre en el amor. O sea, hay una gran, gran, gran transformación en la vida sentimental de Libra. Y a la vez hay energía de que se empieza algo nuevo. Mira Libra, yo creo que si estabas con alguien, si estabas solo o sola, me da la sensación como que hubo un corte o cambiaste rápidamente de objetivo. Cambiaste rápidamente de la persona a la que estabas mirando. Estabas con alguien sin ningún tipo de relación seria. Acá puede ser que te pongas astuto o astuta para rápidamente ver otro objetivo en la mira Libra. Hubo una transformación realmente, tal vez un engaño, o tal vez pasó algo que hizo que te des cuenta de un engaño, y que ahora te pongas más pillo o más pilla en la cuestión sentimental, sobre todo estás solo o sola. Hay mucha posibilidad para los Librianos que están solos o solas de que venga alguien nuevo, que venga alguien con mucha acción, pero que también te morbocé un poco a nivel mental, digamos. Yo generalmente empiezo las lecturas con la parte del trabajo, pero el trabajo básicamente es lo que te decía, hay mucha energía de acción, de actividad, de haber ganado algo, pero de pegar un estirón, de pegar un crecimiento. Si sos Libra masculino o vibras con energía masculina, hay mujeres que te pueden dar una mano, o mujeres que te pueden dar trabajo, tal vez hay una jefa, tal vez hay una compañera de trabajo que le habla una amiga, que le habla bien a alguien de vos, te recomienda en algo, y también es una etapa de cómo dar el segundo paso. O como que si ya venías arrancando con algo, posiblemente estás dando un segundo paso, básicamente. Mucha energía de arremangarse y hacer. En este sentido, sí hay mucha energía de arremangarse, hacer, arreglar lo que haya que arreglar. Es un momento para rever negocios, rever contratos. No te digo de hacer un contrato nuevo, 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 desde cero, pero sí tal vez es de, bueno, arremangándote, poniendo un poquito más de fuerza, un poquito más de energía activa, tal vez puede ser trabajo con movimientos, con vehículos, poniendo un poco más de fuerza y alegría, optimismo, es muy posible que empieces a lograr más metas laborales. Y ahora a nivel mente me da este equilibrio, esta especie de, tal vez antes no estabas tan estable, y ahora ya te digo, hay mucha energía de fiesta, de participación, de fiesta o reuniones con amigos, con compañeros, cumpleaños, estás pensando mucho en un festejo, tal vez en matrimonio inclusive, porque también acá, para los que están en pareja, hay como una especie de fortalecer la familia. Entonces tal vez Libra, si estás con alguien o algo, se le cruza por la mente, ¿no? ¿Qué pasa si me comprometo con esta persona? ¿Qué pasa si formalizo con esta persona? Bueno, pero por ahora lo que hay es pasión, fuego y pasión. Es fuego y pasión que no se apagará. Es re loco Libra porque, ¿sabés qué? Siento que si sos mujer o estás vibrando con energía femenina, tenés ganas tal vez de formalizar con alguien, pero, o inclusive, pasa algo con los hijos, ¿no? Pero hay una especie de, hay una especie de, por ejemplo, engaño, como decir, bueno, ¿sabés qué me da la sensación Libra? Me quedé en pausa porque siento que es posible que hayas, uy, pido disculpas, estoy en un lugar bastante ruidoso. No sé si se escucha algo, pero bueno. Me da la sensación que Libra se dio cuenta que estuvo flasheando con una relación platónica, sinceramente, ¿no? Como que, como que la luna más el siete de espadas, lo que hace es que te des cuenta de que estás pensando mucho en un objetivo o en una meta o algo así que realmente no se estaba dando, ¿no? A mí la sensación que me da, sinceramente, es como que estaba viviendo en una especie de, de soñar platónicamente con alguien, sinceramente, ¿no? Sobre todo a nivel sentimental. Y a la vez también creo que si venías con amistades se turbulencian un poco, ¿no? Como que creo que si Libra tiene metas en común en base a una pareja, se ve bien en el trabajo, pero en la pareja se ve medio raro. O sea, si Libra tiene una meta, media, astuta con su pareja, no le va a salir muy bien, ¿me entendés? Me da la sensación como que hubo un cambio de plan y ahora se está jugando más astutamente, sobre todo para los que están solos o solas, tal vez les interesa a alguien que ya está comprometido con alguien. Pasa algo rápidamente, sinceramente, pero te digo la verdad, bueno, la lectura termina muy bien. O sea, yo creo, Libra, que si realmente vos te pones una mano en el corazón y te llegas a dar cuenta que la persona que te interesa no te corresponde, no sos muy correspondido o correspondida, rápidamente puede ser que encuentres otro horizonte. De verdad te digo, Libra, ¿eh? Libra, recordá que podés colaborar conmigo a través de Cafecito, lo dejo acá abajo en la descripción por ayudarme con el canal. Me falta muy poquito para monetizar, pero te pido, por fa, que te suscribas, ¿sí? Con respecto a los Librianos a nivel salud, estoy con este tarot desde hoy. A ver, a ver, ¿qué dice? Antes de que te diga lo de la salud. Hay reflexiones, desconcierto, ley, enmienda y presentimientos. Los presentimientos salen en la parte de las amistades, ¿eh? Para mí que tenés presentimiento de que hay amistades que no son muy tranquilas o que no son muy leales o que no te tiran la mejor de las ondas. Pero te vas a aferrar a un amigo, sobre todo, aparece un amigo con buena posición económica, un amigo sólido, un amigo que puede ser de Tauro, de Virgo, Capricornio, que te puede dar una mano muy fuerte, ¿no? Como que por ahí tenés amistades que son medias confusas porque acá dice reflexiones, desconcierto, la ley, enmienda y presentimientos. ¿Qué quiere decir? Que es posible que haya personas que no sean de lo más honestas, ¿no? Entonces vos presentís esto y ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar de rumbo y vas a ir a buscar gente más sólida, que te beneficie un poco más. Para los librianos que están en una cuestión, digamos, de salud, creo que salió a la luz algo a nivel mundo, o sea, salió a la luz algo, todo el mundo se enteró de algo y esto es lo que te estresó un poco. Pero bueno, para los que están en... El estrés se ve más que nada por comunicaciones, por ahí el exceso de uso de redes sociales o no usarlas tanto te hace perder de algunas novedades y usarlas demasiado te hace estar más atenta a lo que tenés que estar para tu beneficio, ¿no? Bueno, para los que están en pareja aparece esperanza de formalizar realmente un nuevo hogar, inclusive maternidad, inclusive formar una familia sólida, seria y se está medio como que se está como soñando demasiado con esto, ¿no? Me da la sensación de los que están con alguien ya quieren realmente formar una familia sólida y que tengan algunos secretos también con la familia. Bueno, ley, enmienda, presentimientos. Atención, atención para los Libra con el tema sentimental, porque los presentimientos que tengas puede ser que sean reales, ¿sí? Y bueno, Libra, soltero, soltera, ya te digo, puede ser que un amigo te dé una muy buena mano, inclusive también si necesitas algo. Lo mejor aspectado acá es para formalizar la familia y, digamos, dominar bastante tus emociones a tu favor, ¿sí? Hay pasión, es un mes para pasiones, pero cuidado con las toxicidades, sobre todo con gente que te pueda engañar dentro de amistades o situaciones sentimentales. Libra, tu animalito, tótem de poder, salió el pájaro carpintero. El pájaro carpintero es un espíritu social y se los considera símbolo de compañerismo y apoyo espiritual. Su aparición te señala que es un buen momento para asociarte con alguien en algún proyecto vincular, laboral o académico. Te pide apelar al amor y al romance. Los pájaros carpinteros son muy abnegados con sus parejas. ¡Guau! Ojo con la gente toxiquita que anda dando vueltas. Fíjate vos también qué querés. Bueno, y dice, Este sabio animal augura nuevas buenas en lo laboral si sabe ser disciplinado y trabajador. Bueno, Libra, no nos olvidemos que como carta de M salió el haz de bastos, que es un nuevo inicio. También, para los que quieren tener hijos, también puede ser, ¿no? Apelar al amor y al romance. Es muy importante buscar compañerismo, apoyo espiritual, amor y romance para cuando veas esta lectura, Libra. Y como carta del chakra del momento, la situación energética. ¡Guau! Mirá, lo mismo que salió para Scorpio y para Capricornio. Solo por hoy honra a tus padres, maestros y mayores. Honrar a nuestros padres y maestros es ni más ni menos respetarlos, amarlos y cuidarlos. A veces perdemos de vista que nuestros padres son los primeros y grandes maestros que tenemos a su vez. Los hijos son los maestros de sus padres. Nuestros progenitores nos han traído a la vida y ya por eso le debemos nuestra infinita gratitud. Debemos honrarlos por darnos la posibilidad de evolucionar nuestras almas. Muchas veces quedamos atrapados en rencores y reproches por sus errores, pero son esos mismos errores los que más lecciones nos enseñan. Recuerda que todos hacemos lo que podemos. Respeta a todos. No juzgues en especial a tus padres. Libra, si tenés problemas familiares, si tuviste problemas familiares, recordá que vos sos hoy lo que sos gracias a todo esto que sucedió, sobre todo dentro de tu vínculo familiar. Espero que te haya gustado, Libra. Te mando un abracito.